Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Bien, de nuevo con ustedes en esta emisión de Conversando con el Obispo. Y hoy tenemos la oportunidad y también, gracias de Dios, de conversar con el Padre Edgar Gregorio Sánchez Sánchez, quien es el párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Concordia, pero a la vez es el asesor espiritual, director espiritual, como quieran ustedes llamarlo, de la Cofradía del Santísimo Sacramento, que es uno de los grupos apostólicos más presentes en nuestra diócesis. Prácticamente casi todas las parroquias deben tener una célula de la Cofradía. Los saludamos y le preguntamos al inicio, pues, ¿qué significa o qué son los diversos grupos que es la Cofradía del Santísimo Sacramento? Bueno, pues muchas gracias, Monseñor, por la invitación hecha, pues, para acompañarlo en esta fiesta del Corpus Christi. Y, por supuesto, es una invitación hecha a la Cofradía. Si hubiese sido un pleno eucarístico, esto estuviese full, pero bueno, las circunstancias no lo permiten. Primero, la Cofradía del Santísimo Sacramento, pues, es un movimiento de apostolado seglar. Y este movimiento de apostolado seglar tiene como núcleo la devoción eucarística. Entonces, el Cofrad está llamado, primero, a cultivar como espiritualidad para su santificación el amor a la eucaristía. Y al mismo tiempo, custodiar, custodiar la devoción eucarística. Cuando yo me reúno con los Cofrades, hago referencia a un cofre, ¿no? Y el cofre es el que custodia un tesoro. Y de ahí viene también incluso la palabra custodia, ¿no? Que custodia aquel tesoro. Y el Cofrade, pues, debe ser el cofre que custodia el tesoro de la Iglesia. Los dos grandes tesoros de la Iglesia, que es la eucaristía y los pobres, ¿no? Un poco como de síntesis. Y eso es el Cofrade del Santísimo Sacramento, el que hace de la eucaristía su núcleo de santificación, su espiritualidad eucarística. Y al mismo tiempo, de preservar, de cultivar, de comunicar al resto de la Iglesia el valor de la eucaristía. ¿Qué condición se necesita o qué condiciones o requisitos para pertenecer a la Cofradía del Santísimo Sacramento? La primera condición, ser cristiano, bautizado. Segunda condición, tener una espiritualidad movida por la eucaristía, que ame la eucaristía, que cultive todo lo que significa la eucaristía. Y un tercer aspecto que está en los estatutos, es uno de los pocos movimientos de apostolado que tiene estatutos, ¿no? Así, incluso aprobados por la Conferencia Episcopal, es el compromiso, el tercero, el compromiso de ser testimonio dentro de la Iglesia de vida cristiana. ¿Hay alguna condición de edad para pertenecer al...? No, no. Pueden pertenecer niños, pueden pertenecer jóvenes, adultos y ancianos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Esto es una cosa bien interesante porque muchas veces pensamos que un movimiento de apostolado tiene unas limitaciones, porque hay algunos que tienen sus condiciones por razones obvias de los intereses particulares en el campo de la evangelización. Pero a mí me llama mucho la atención, no solamente aquí, porque esto es otra cosa que hay que destacar. Este movimiento o este grupo, esta agrupación apostólica de los cofrades, está extendida por toda Venezuela. En la diócesis de los Teques, donde yo trabajé, también en la arquidiócesis de Caracas, casi todas las parroquias tienen su grupo de cofrades. Y por tanto, no hay, dijéramos, una limitación ni en el número de miembros y tampoco una discriminación por edades. Sé que en algunas partes, por ejemplo, yo sé que en los Teques estaban, no es que estaban dividiéndolos, sino preocupándose un poco por los niños y los adolescentes para darle una formación de manera que se pudieran incorporar después en alguna tarea. Pero llama la atención el que es un movimiento donde hay mucha gente, verdaderamente, y que tiene una estructura porque se reúnen al menos una vez al año y continuamente se reúnen en cada diócesis. Aquí en la diócesis de San Cristóbal tenemos, lo decía él con una palabra, que es el pleno eucarístico, son los encuentros eucarísticos que son cada cuatro meses, si no me... Sí, está mandado un poco que sean los cinco meses al año que trae cinco domingos. Entonces, el quinto domingo del mes que trae cinco domingos se debe hacer un encuentro eucarístico. Pero acá en el Táchira se hacen tres encuentros, uno en febrero, uno en junio, este sería en Santa Ana, pero por las circunstancias pues no se puede hacer en Santa Ana, y otro en octubre. Y hay tres razones por las cuales nos reunimos en febrero, en junio y en octubre. En febrero, porque es la celebración diocesana de las cofradías, es decir, como la unión diocesana. Es decir, no es que sea la cofradía de Tariva, de Palmira, de Kenikea, sino hay una unidad, un poco dar ese sentido de comunión. Así como la, digamos, el pan eucarístico es hecho de muchos granos, pues la iglesia también es hecha de muchos miembros, pero esos miembros tienen vida en la medida en que estén injertados, insertados, incorporados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Febrero, unión diocesana. Junio, usted hacía referencia en la homilía a la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. Y en octubre, porque es la creación de la diócesis, es ese testimonio de diocesanidad. Entonces, esos son los tres encuentros que tenemos a nivel diocesano a lo largo del año. Pero no son solamente los encuentros los que reúnen a los cofrades. Cada mes se tiene lo que se llama el ejercicio de la Minerva, que es un momento especial, un domingo, generalmente el tercer domingo, ¿no? Sí, depende de las parroquias. Algunos es el primer domingo, otros el último domingo, sí, depende. Pero que entonces tienen un momento en el que se reúnen los cofrades, pero también hacen un rato de oración, una bendición, una procesión, generalmente en torno al templo. Pero también las horas santas de todos los jueves. Los jueves. También la responsabilidad de mantener viva la oración en el día jueves santo, de apoyar el Corpus Christi y las 40 horas. Es una tarea bien interesante. Pero no solamente eso, sino que yo he visto personalmente en las parroquias, como algunos de esos cofrades son también ministros extraordinarios de la comunión, que no solamente ayudan al sacerdote a repartir la comunión en la celebración, sino que llevan la comunión a los enfermos, a los ancianos, a las personas incapacitadas. Hablamos un poco de las 40 horas. ¿Qué es eso de las 40 horas? Porque hay mucha gente que nos pregunta. Está bien. Pero usted se leyó muy bien los estatutos de la cofradía del Santísimo, Monseñor. Entonces, porque son esas prácticas, digamos, de espiritualidad eucarística que el cofrade también debe custodiar, a lo que hacía usted referencia. Y una de esas prácticas son las 40 horas, que es la exposición solemne durante 40 horas consecutivas, que generalmente se hacen un jueves, viernes, sábado, y se hace la clausura solemnemente en un domingo. Y la organización, pues, cada parroquia tiene un modo de organizar esas 40 horas según unos turnos de adoración. Y es el encuentro con el Señor en la Eucaristía. Tiene bastantes significados. El número 40, pues, tiene un significado bastante bíblico. Pero es, digamos, uno de los significados es, me encuentro con el Señor para que el Señor me ayude, me ayude, digamos, me coloco en las manos del Señor para que me ayude a entrar a esa tierra prometida, bien, a ese pan eucarístico, a ese maná del cielo. Entonces, es como un itinerario, bien, un camino que yo hago de la mano con el Señor para nutrirme de ese verdadero pan del cielo. El Padre Edgar decía hace un momento que si estuviéramos en otras condiciones, esta fiesta de Corpus Christi de este año, pues, sería un pleno eucarístico. Y es verdad que no está full la catedral, pero está llena. Porque gracias a los medios tecnológicos, a la radio, a la televisión, a las redes sociales, veo que en tu parroquia tú también tienes transmisiones, como en otras parroquias, en la frontera, estamos llegando quizás a más gente de la que nos imaginábamos. Porque no solamente le llegamos ahora al enfermo o a las personas que están en las aldeas lejanas, valga la redundancia, la repetición, sino también a mucha gente que a lo mejor, como no tiene nada que hacer, empezó a ver nuevamente la celebración. Y hemos tenido testimonios muy bonitos de gente que nos ha escrito. Por eso, yo diría que no estamos full de gente, pero sí estamos en la plenitud de mucha gente que nos acompaña. Y yo estoy seguro que este año el Señor, en medio de esta pandemia, nos va a bendecir con muchos católicos que se están incorporando. Fíjate que incluso seminaristas nos han dicho, los que están en el equipo de Pastoral Vocacional, que hay muchos jóvenes que se están presentando con deseos de pensar su vocación. Y también hay mucha gente que nos escribe en los cursos, en las charlas, a través de los diversos medios que nos dicen, ¿cómo hago yo para incorporarme más a la iglesia? ¿Cómo haría una persona que hace mucho tiempo se alejó para incorporarse? Poco a poco, obviamente, no de la misma manera ahora que tenemos la pandemia, pero cuando ya esto vaya entrando en una nueva normalidad, que no será la normalidad de antes. ¿Qué debe hacer una persona que estaba alejada y que ahora se acerca? Bueno, el Señor se puede valer de muchos medios, pero yo le recomendaría un primer contacto con la parroquia. Bien, la parroquia es como el núcleo de vida de la iglesia. Así como uno aprendió en Moral y Cívica cuando se daba aquella materia que la familia es la célula fundamental de la sociedad, yo creo que la parroquia es la célula fundamental de la iglesia. Entonces, un primer modo de proceder de esta persona, sea niño, joven, adulto, esposos, pues que entren en contacto con la parroquia. Allá seguramente se bautizaron, se confirmaron, hicieron la primera comunión, contrajeron matrimonio, o si no, allá es donde van a renovar la confesión, van a renovar la eucaristía, van a renovar incluso o van a celebrar el matrimonio. O sea, yo les daría ese primer consejo. No tengan miedo de ir donde el sacerdote y después el sacerdote les dará algunas indicaciones. Después hay movimientos de apostolado, si es joven está la pastoral juvenil, si es niño está la infancia misionera. Cuando usted hablaba de los cofrades niños, en Pueblo Hondo hay un grupo de niños que son cofrades. Y entonces, bueno, son cofrades y después, como los estatutos dicen que para hacer el compromiso de cofrades tiene que hacer la primera comunión, entonces esos niños se preparan, hacen la primera comunión y después hacen como la entrada a hacer cofrades. También hay un, sobre todo voy a hablarle a los niños, ¿no? Hay un método muy bueno para que niños y niñas se acerquen a la eucaristía. No todos tienen quizás esa vocación o esa capacidad, pero los monaguillos, las monaguillas. Así es. En muchas parroquias existen monaguillos, antes solamente tenían que ser varones, ahora pueden ser hembras, que no solamente aprenden a ayudar la eucaristía, sino amar la eucaristía. Bien, agradecemos al Padre Edgar Gregorio Sánchez Sánchez, es párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Concordia, director espiritual, asesor espiritual de la unión de cofradías del Santísimo Sacramento aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal. Y le pediríamos pues un último mensaje, ahora antes de despedirnos, hasta la próxima vez que nos encontremos conversando con el Obispo. Bueno, tres cosas. La primera, agradecerle a usted por esta invitación, porque es una invitación que ha querido hacer no al Padre Edgar Sánchez, sino a la cofradía del Santísimo Sacramento, a los cofrades del Santísimo Sacramento. Después a los cofrades del Santísimo Sacramento que puedan estar viendo este programa, conversando con el Obispo, pues animarlos para que sigan siendo los custodios, los cofrades de este centro, fuente y culmen de la vida cristiana que es la Eucaristía. Y en tercer lugar, para todos los cristianos, para todos los hombres y buena voluntad, para que cultiven la espiritualidad eucarística, para que amen a Jesús en la Eucaristía, para que lo celebren en la Santa Misa, para que lo visiten en los altares, en los sagrarios y entren en contacto con la fuente, el centro, la cima de la vida cristiana, que es la Eucaristía, el gran regalo que Cristo nos dejó a todos. Y si alguno, como ya lo indicó el Padre, estaba alejado, quería acercarse, no tenga miedo. Recuerden aquello que el Señor les dijo a los discípulos cuando él iba caminando sobre las aguas, y ellos estaban un poco asustados, primero porque el barco estaba moviéndose y después ven como que si venía un fantasma, no teman, soy yo. Eso mismo nos dice Jesucristo. Y si alguno de ustedes de verdad, yo los animo, hombre, mujer, cualquiera que sea su edad, que se alejó un poquito de la iglesia y ahora está descubriendo como la iglesia no les ha cerrado las puertas. No tengan miedo, vayan con su párroco. Si tienen alguna dificultad, vayan con otro párroco. Y si no, pues lleguen al Obispo, que les solucionará muchas de las situaciones que tenemos que vivir. El Padre Edgar y yo le vamos a dar pues ahora a todos ustedes la bendición y nos encontramos en el otro segmento de Conversando con el Obispo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Hasta la próxima. Conversando con el Obispo Con Monseñor Mario Moronta Hasta la próxima. Conversando con el Obispo La frecuencia de Dios está aquí 101.7 FM Proclamando la Buena Nueva Los может con Dios que hagan la licencia del bebé larg Richa La frecuencia de Dios está aquí, hagan la fila, una famosa que tiene una caja. Y ahora es como la luz era solo. Las aquí 2021 sobreTech